Bueno, 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 acá seguimos con Barrio Adentro, en la AM740, en Radio Rebelde, un programa que nos va hoy llevando a reflexionar en términos de esta justicia maniada, que recién hablaba el profesor Eugenio Perrones, en relación a lo que está pasando con Pacundo Molares, de una suerte de plan cóndor judicial, ¿no?, de persecución, de criminalización. Y para hablar de eso, hay pocos compañeros y pocos detrados que pueden tener en una mano el Código Penal y en la otra un junio o un día en día tan sólido de historia militante, de recorrido de barrios y de humanidad. Por eso es que es un orgullo, no, 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 no. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Un abrazo a vos, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, es muy importante también que hoy acá una de las cosas que veníamos reflexionando antes de pasar directamente a los pacientes es que habla mucho del lanzar y de esa ingeniería judicial para proteger a los poderes de turno, pero no se habla tanto de cuando esa ingeniería judicial criminaliza a los pobres para proteger la riqueza. ¿Me gustaría arrancar por ahí? Sí, bueno, es el corazón de esto que planteas, es el corazón de por dónde hay que discutir el tema de la justicia. Porque tanto cuando uno discute la justicia como la violencia de género o la propia pobreza, nosotros decimos siempre que el sistema capitalista es un sistema cruel y justo, uno de los sistemas más crueles y inhumanos en la historia de la humanidad, un sistema de muerte, y por lo tanto un sistema de explotación y de muerte jamás va a tener leyes justas, ni jueces justos ni cristales justos. Independientemente de que pueda haber jueces que son buenos, entre comillas, buenas personas, jueces que sean, pero justo no van a ser nunca porque aplican las leyes de la injusticia, aplican las leyes de un sistema de explotación y de miseria. Entonces eso no es posible. Nosotros, la gremial de abogados, por eso le decimos sobre todo a los compañeros chicos y chicas más nuevos, sean buenos abogados, conozcan mucho las leyes porque son las leyes de nuestros enemigos. Nosotros tenemos que valernos de esas leyes. Uno da lo mismo para el plural, las hay que para el plural porque nosotros no tenemos ningún cargo de conciencia, no son nuestras leyes. La constitución trucha de Alfonsín y Lenin no es nuestra constitución, es una constitución trucha del poder. Y las leyes son las leyes de la explotación. Entonces, solamente con el poder en manos de quien tenga la ideología de la cosa obrera, la ideología de los explotadores, puede haber leyes justas. Si no, no va a haber leyes justas. Entonces eso explica cómo se puede criminalizar a un pobre y proteger a un rico. Si la ideología del rico domina. Cuando el rico tiene el poder, a veces tiene el gobierno también, pero basta con que tenga el poder, la criminalización de la protesta social, la criminalización del pobre, el gatillo fácil, la causa armada, los ojos cerrados ante violencias, alevosas violencias de género, o la violencia que se ejerce contra los pueblos originarios, y no va a seguir existiendo. ¿Por qué no va a existir si el sistema capitalista, el sistema de explotación, a veces no solo el sistema de explotación capitalista, sino también el sistema de dominación imperialista? Porque muchos de los funcionarios que ejercen las leyes, o de los gobernantes, no solo son capitalistas y lo dicen. Yo he escuchado al presidente, a los presidentes, ya mucho decir, yo soy capitalista. El capitalismo es un sistema superior. Bueno, algunos además están a favor de la explotación imperialista, como lo vemos con muchos gobernadores de provincias, que permiten la explotación de los grandes grupos económicos, las mineras. Nos vemos en el sur, en la Patagonia, con Lewis, con Benchton. Entonces, ¿por qué no va a ser eso? ¿Por qué no va a existir esa situación? Esa es la reflexión que a uno se le... Lo primero que se le dé la mano, ¿no? Está en línea también el profesor Eugenio Terraro. Imagino, Eugenio, que tiene un montón de reflexiones, de preguntas en torno a esto que acaba de decir el querido Neuro Sárez. Así que, abro el micrófono, Eugenio. Sí, acá Diego dice, profesor, dice, estoy jubilado. Es más por la edad, quizás, que uno habla. Bueno, eso que estaba diciendo recién del Lewis y los gobernadores, y la constitución del 94. Está bueno decirlo en voz alta. No se escucha a muchos políticos hacer autocrítica de eso. Incluso alguien decía el otro día en televisión, el otro gran error de la constitución fue hacer de la ciudad de Buenos Aires una ciudad autónoma. Y la verdad que fue una satisfacción escucharlo. Pero sí creo que la gran modificación que se hizo fue esa autonomía de los poderes provinciales en el manejo, por ejemplo, de la minería. Porque, la verdad, estudiada un poquito, la minería nos deja un peso en nuestro país. Es todo robo hacia afuera. Pero, ¿hay algún beneficio para las clases políticas locales y por eso la promueven? No hay otra lógica que permita comprenderla. No, no, claro. Así que, bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste. No, lo que quiero decir es que es la constitución nacional dotada, entiendo yo, por nuestras clases dominantes, impulsada por nuestras clases dominantes e impulsada también básicamente por las potencias imperialistas y los grandes monopolios que permiten el saqueo a nuestro suelo, a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Y permiten el saqueo con legalidad, con legitimidad. No sé si con legitimidad, con legalidad. Y entonces, digamos, para resolver eso, por lo menos hasta ahora hay un camino. Hasta ahora está habiendo un camino, que es la lucha. ¿No? Me parece muy bien el planteo de este casés, porque efectivamente lo que han permitido es descentralizar la entrega de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes. Y entonces... Y se hizo con el argumento del federalismo, no sé si me acordaste. Pero la provincia no está mejor que antes con esta constitución. No, claro que no, porque los bienes, el dinero, los capitales que provienen de ese saqueo, no quedan en el pueblo. Entonces, como no quedan en el pueblo, justamente quedan en manos de los cipayos, de los gobernadores, de los que muestran las leyes internas. Nosotros lo hemos visto mucho ahora en Chubut, lo hemos visto en Mendoza con el agua. Es decir, solo las luchas han parado la imposición de leyes de saqueo. Ahora, son un parche, porque hasta tanto no se reforme la constitución, hasta tanto no hay una constitución, por ejemplo, como la del 49, que para la concepción de la Gremial de Abogados, la constitución del 49 debería seguir vigente, porque fue derogada por un bando militar. Exacto. Y luego la constitución del 57 y ahora la del 94, ninguna de esas constituciones hicieron expresamente, ratificaron expresamente la derogación de la constitución del 49. Para la Gremial de Abogados, la constitución del 49 tiene vigencia. Porque la constitución gorila del 57, la constitución que debido a los funcionamientos, de la imposición de una dictadura, es una constitución trucha. Pero la del 94, como no quisieron, no tuvieron los huevos, no tuvieron la valentía de decir, bueno, a partir de ahora derogamos expresamente la constitución del 49, esa constitución para la Gremial de Abogados, por lo menos, sigue teniendo vigente. Pero no importa eso, porque podría ser esto una discusión técnica, jurídica, constitucional, lo importante de esto tiene que ver con que si no está la ideología de la clase obrera, la ideología de los sectores nacionales y populares, en manos del gobierno y en manos del poder real, se implementan las leyes que se implementan en el sentido de la muerte de Walter Bulaccio. Sí. ¿Por qué es tan potente esa persecución, este maltrato hacia los tíos y los tíos? Sí, nosotros lo que hemos visto es la conclusión por lo que sacamos por nuestra propia experiencia. La Gremial de Abogados no teoriza y las veces que teoriza lo hace en función de su propia práctica. O sea, no es que nos sentamos en la orilla del río a explicar los rudimentos de la natación. Nos tiramos al río, nadamos, salimos del río y explicamos cómo se nada. La audiencia nuestra lo que nos dice es que en un país donde uno tiene casi el 50% de la gente bajo la línea de pobreza, donde tenemos entre ese 50% 8 millones de niños indigentes, donde tenemos además de ese 50% un 15% indigente, con una pobreza total, la imposición de determinados disciplinamientos a nuestros jóvenes pobres en barrios pobres deviene también de las fuerzas judiciales y judiciales. Entonces, el gatillo fácil y también las causas armadas en ese orden son sistemas de control por parte de fuerzas de seguridad o policiales nacionales o provinciales con sistemas de control de jóvenes pobres en barrios pobres. No va a haber un gatillo fácil en Las Canitas, en Palermo. El gatillo fácil sea siempre en los barrios más pobres, en las zonas más pobres, en Capital, en Buenos Aires o en las provincias. Y entonces, el gatillo fácil es una forma concreta, específica, de dominar, de disciplinar ¿no? Es decir, no jodan porque yo te cago a tiros y además tengo a favor mío inmediatamente un fiscal, un juez, una cámara, un tribunal oral que me va a defender. Nosotros hemos asistido a muchos casos de asesinatos muy alevosos de gatillo fácil donde los fiscales me acusan. Y donde los fiscales además desde el primer día son defensores concretos del policía o del condar o del prefecto que mató a balazos a un pibe pobre. Incluso les digo más compañeros de la radio y la audiencia que un pibe sorprendido en situación de robo que es reducido que entrega su arma que es reducido que ya está reducido que no representa un peligro y lo asesinan igual lo fusilan alevosamente también en su caso de gatillo fácil independientemente de la situación de robo porque además un pibe que le hubiera correspondido tres o cuatro años de prisión o cinco y lo ejecutan es decir es una forma de disciplinar es una forma de ejercer la disciplina en lugares que se han convertido como dice una compañera nuestra de la Gremial nuestros barrios pobres dice nuestra compañera se han convertido en cárceles a cielo abierto ¿no? Es decir son lugares donde además son verdaderos campos verdaderos cárceles la otra forma de criminalizar es lo que se llama la causa armada es decir si joder yo te armo una causa no importa si es autor o no derecho yo te armo una causa y te convenga y salió preso esa es la razón por la que nosotros entendemos que que reviene también compañeros compañeras reviene también en definitiva de esto que decíamos antes de un sistema de explotación y dominación Eugenio ¿qué dijiste? Eugenio ¿vos querés decir algo? no me estaba acordando de un caso Vita Villagra Roque Villagra alumno mío que lo mataron de un disparo en la nuca lo habían acostado contra el pavimento y le dieron un disparo después de golpearlo tenía toda la cara deformada de golpes bueno los jueces dijeron que hubo un rebote de bala en la persiana de no sé qué y por supuesto los policías están libres y habrán sido ascendidos oportunamente pero es un caso que que sé de manera directa que que lo vi en el cajón como estaba negro me pareció muy fuerte en esto de disciplinar y que que potente que es el poder a la hora de disciplinar lo simbólico que para defender a Facundo Molares tuvieran que encerrar en un en un calabozo me pareció muy fuerte eso ¿no? sí efectivamente como nosotros le explicamos al juez el otro compañero el titular de la defensa Gustavo Franck miembro de la gran es un sobreviviente del campo de constitución el Vesuvio y yo como vos sabéis he estado muchos años preso preso en dictadura y preso en supuesta democracia entonces me voy a decir al juez señor a mí siempre no nos preocupa estar en un mago en una jesla por más que la jesla sea llena de charcos de orina y materia fiscal no de eso no estamos acostumbrados que nos encierren que nos encierren en una puerta de acero tampoco nos preocupa ahora si nos quitan las armas para ejercer nuestra defensa nosotros estamos viendo que el fiscal está con su trajecito claro en una oficina donde le vemos que está trabajando con su computadora tiene su celular al lado nosotros no podemos mover no tenemos el mouse de una computadora por lo tanto cuando nos silencian no podemos hablar en el juicio porque estamos silenciados porque ellos lo silencian a 10 o 15 o 20 metros donde estamos el servicio penitenciario y cuando abren el micrófono no podemos silenciarlo si yo tengo que hablar con mi defendido y por lo tanto todo lo que yo hablo con mi defendido me lo escuchen ellos en una celda donde no tenemos un enchufe no tenemos un enchufe entonces no podemos prender nuestros propios ordenadores nuestras propias computadoras lo que le tenemos no hay problemas nosotros nos arreglamos hemos estado en estas celdas como esta durante años señor juez nosotros nos arreglamos ahora lo que queremos es igualdad de armas con el fiscal o sea el fiscal puede manejar una computadora a mi me sacaron el reloj el reloj me sacaron yo me acuerdo que le dije al penitenciario pobre el tipo el penitenciario de la señora pues le digo ustedes me sacan el reloj y al fiscal le sacan el reloj el fiscal no sabía ni lo que es un fiscal y por qué estábamos nosotros ahí claro el fiscal está en estel el fiscal está a dos mil kilómetros de acá y el juez también está en estel entonces nosotros le decíamos mire por lo menos aún en esta celda aún encerrados como estamos nos encerraron con candado en una celda para que nos abran el micrófono habría que golpear la celda y agarrar la patada para que por ahí escuchen los tipos que estaban a 10, 15 metros de ahí y lo mismo para silenciar el micrófono entonces lo que le pedimos es que no nos esto no es igualdad de arma yo ya sé que si el fiscal tiene un fusil tiene un arma usted lo provee de un fusil no voy a pedir un mismo fusil pero por lo menos déme un 22 muchachos qué es eso no sé una faja chumera aunque sea por lo menos para saber cómo tengo que pegar con el tiempo pero no me atre las manos a la espalda lo que están haciendo con la defensa de la gremial la primera evidencia que tuvimos es atarlo la mano a la espalda directamente así que la evidencia muy dura eso cómo cómo estás viviendo bueno primero esto está cerca de Facundo que es un símbolo de resistencia de lucha y cómo estás viviendo esta y que sin razón y sin sentido de que sea el gobierno de Colombia el que lo reclame ¿no? sí la verdad que hemos tenido suerte por suerte o por el reclamo y la dureza que tuvimos ayer hoy fue otra cosa misma celda mismo charito de herida misma misma prisión misma misma puerta cerrada pero esta vez nos prohibieron de una zapatilla con enchufes la posibilidad de internet de manejar nosotros el mouse que yo de escuchar porque ni siquiera escuchábamos porque además una celda pelada y hacía como es eco y no podemos escuchar Gustavo justamente por haber estado en el resubrio tanto tiempo se ve que en alguna discusión interna con sus captores perdió un oído y entonces necesitamos ahora pudimos enganchar nuestros audífonos para poder escuchar y la verdad que hemos aprovechado bastante hoy tuvimos muy buen testimonio de un periodista muy conocido en toda Latinoamérica que es Carlos Gamaro de la revista Resumen que explicó con detalles cómo fue la guerra cómo fueron la guerra en Colombia cómo fueron los tratados de paz y sobre todo pudo acreditar algo que nosotros veníamos agitando hasta ahora en contra de lo que hizo la justicia colombiana que es que Facundo ni bien se hizo el proceso de paz entregó los atributos de su función entregó sus armas sus uniformes y tuvo más de un año en un en un reducto en una especie de campo de concentración a disposición de la justicia colombiana es decir no es que se jugó y Facundo para que conozca la audiencia a sus veintitico de años no mucho más era un pie de la juventud comunista y decidió dejar la Argentina incorporarse a la guerrilla colombiana estuvo quince años luchando en las pilas de las marcas cuando la guerra terminó él fue uno más de los que se entregó y se vino a la Argentina como ustedes saben y como hoy explicó Carlos Aznare los acuerdos de paz fueron un papel mojado hay más de trescientos muertos de gente como Facundo que se entregó casi mil líderes y lideresas ejecutados y más de ochocientas matanzas llevadas adelante por el ejército en distintos pueblos en distintos lugares desde los acuerdos de paz es decir desde los acuerdos de paz la guerra terminó pero terminó solo para los Farc para las clases dominantes y la oligarquía colombiana para el imperialismo ya en China terminó entonces lo que están haciendo es operaciones de limpieza y encima ahora la justicia colombiana pretende llevar a Facundo discutándolo de hechos que están amnistiados porque fueron parte de los acuerdos de paz esa es la situación y nosotros tenemos que demostrar eso Eugenio si no sigo con atención lo que nos cuenta porque si no si no lo estuviéramos viviendo parecería no mentira una pábula pero si no no tengo preguntas tengo mil comentarios si querés pero no preguntas bueno yo daría la sensación de que en términos jurídicos técnicos van a la defensa ustedes Gustavo un compañerazo un tipo tan humano como vos y tan militante como vos pareciera que van a pasar por arriba en términos técnicos jurídicos pero lo político está de fondo y pareciera que acá hay un puesto político que tiene mucho interés de llevarse a Facundo y que tiene mucho poder real ¿qué expectativa tenés en relación al juicio y qué importancia tiene y esa expectativa la movilización social y la solidaridad? Bueno está bien la pregunta porque efectivamente piso por el final la movilización social y la solidaridad es determinante cuando uno defiende un proceso político es determinante el trabajo del abogado es fundamental es importante nosotros no podemos hacer cagada no podemos cometer un error técnico porque para eso estamos para no cometer errores técnicos y para hacer lo mejor que pagamos nuestro laburo pero eso nos reemplaza la movilización social los compañeros que están que tuvieron la noche cagados del frío de lluvia y los compañeros que están ahí la verdad que sin ese apoyo nuestro trabajo sería más difícil y respecto de la situación política bueno en la causa de Facundo se ve también la situación política de Argentina la gremial de abogados para que tengan una idea hasta las paso hasta las paso del año pasado o sea los casi dos primeros años mantuvo siempre una una relación muy estrecha con distintos ministerios de la Argentina básicamente con el ministerio de seguridad parece mentira que tenemos que decir esto pero mientras estuvo Sabina Federic Gabriel Fuchs y varios otros funcionarios no hubo un solo caso de muerto ni torturado por causa de la piso fácil llevadas a causas por fuerzas nacionales ni generería ni prefectura los conflictos en Mapuche estaban al rojo vivo durante la gestión de Macri y Bullrich con dos muertos y Santiago Maldonado y Rafael Tarahuel y varios heridos y prácticamente los distintos territorios recuperados estaban rodeados por fuerzas de tribunales nacionales todo eso paró y a instancia de la gremial que hemos tenido muchas reuniones con los funcionarios más altos funcionarios del ministerio de seguridad las fuerzas nacionales prefecturas generales fueron repregándose eso valió por supuesto denuncias y tirón por parte de la derecha racista y supremacista de Rionero en el Cuenco de Marinoche en la comarca en Día que se denunciaba hoy que denunciaban no solo a la gremial sino también a la fundadora nacionales mucha relación con el ministerio de justicia mucha relación también con la Secretaría de Derechos Humanos es decir con varias por supuesto con la cancillería cuando fue el tema de las niñas paraguayas el propio vicecanciller de Tamanti un hombre muy formado de derecho internacional los convocó y la verdad que se puso a disposición de la gremial fue muy duro con el gobierno paraguayo respecto del asesinato de las niñas ahora de la paso en adelante algo cambió suponemos que tiene que ver con la política muchos de estos funcionarios se fueron vinieron otros la situación cambió las contradicciones internas en el gobierno cambiaron los quilombos que hay que son de público conocimiento existen y nuestro diálogo entonces con altos funcionarios está mediatizado por los quilombos y entonces volviendo al tema Facundo por eso hice toda esta explicación nosotros hemos recibido mucho apoyo por parte de algunos funcionarios del Ministerio de Justicia del Organismo de Derecho Humano pero también al mismo tiempo tenemos que decir que lo concreto lo cierto es que el gobierno argentino la cancillería sobre todo con la que teníamos muy buena versión sabiendo que el retenimiento Facundo es un retenimiento trucho hecho por una justicia que no corresponde que no es competente dejó entrar una orden roja de Interpol para detener a un ciudadano argentino en Argentina y la justicia permite esto permite que Facundo hoy esté peligrando de si lo mandan a Colombia tiene un alto porcentaje de posibilidades que lo maten o que lo condenen a penas muy altas que son penas que no corresponden porque además vienen de una guerra que terminó y cuyos hechos fueron amiciados o puestos a discusión de otra justicia distinta que es la que lo reclama ahora entonces esto que tiene que ver para un poco sintetizar la movilización es muy importante y hace la defensa y los políticos como decís depende a veces en qué circunstancias y quiénes a veces uno tiene la soledad el acompañamiento y otra vez él el mejor de los casos es el porudo para mí es difícil me da una distancia personal para mí es difícil no emparentar tu voz o tu enfrentamiento en un instante con mi viejo pero bueno porque lo vi muchas veces marchar juntos y otra bueno por la identidad montonera ¿no? me acuerdo Lili una de las cosas que dijo cuando falleció mi viejo es que mi viejo nunca había pedido nada para ti ¿no? otra vez es importante a veces en ese último tiempo se construyó la militancia como algo relacionado a los privilegios yo creo una de las cosas que más le admiró a mi viejo es ver la militancia más bien como un sacrificio como un esfuerzo como un esfuerzo amoroso y creo que eso era algo que tenían en común que tenían en común mi viejo y yo ¿por qué? ¿por qué milita? si eso no da privilegios y te meten en quilombos y te hacen que te esposen que te meten en una celda ¿por qué militaneros? bueno en primer lugar tu hijo hubiera estado acá ni dudo tu hijo hubiera estado acá porque estuvo en situaciones similares no recuerdo hasta que murió tu hijo no recuerdo una causa que yo he pedido donde cuando salía del tribunal no le tenía tu hijo ahí en primer lugar eso ni dudo pero causas no solamente causas hay causas que son retirantes como esta pero otras causas que eran más chicas de ti que se yo que por ahí cayeron tirando una piedra una molo siempre lo tenía tu hijo en las afueras del tribunal y a veces en actitudes de mucha soledad hubo causas muy jodidas donde tu hijo no me dejaba a mí eso es la sombra si tenía que salir del tribunal para ir al baño me acompañaba para ir al baño que quedaba en la puerta y que era tu viejo y con respecto a por qué militamos yo ¿qué te puedo decir? yo estoy seguro que tu hijo debía haber pasado por una situación similar cuando tenía unos 18 años más o menos empecé a militar y ahí nomás al poco tiempo me incorporé a los montaneros cuando caí ya era un era un curtido oficial con 22 años en esos años tener 22 años era muy curtido porque yo a veces había pibes con 40 que había con el padre pero siempre me acuerdo de algo que me dijo el compañero que nos encuadró ¿no? el sordo Sergio un viejo ochoto un comandante que tenía 28 29 27 era un viejo ochoto en esos años en esos años un tipo que tenía 28 años se lo trataba a usted un tipo que tenía 30 se le decía el viejo fulano ¿no? sí, una cosa los viejos de la resistencia me acuerdo le decíamos los viejos de la resistencia tenían 40 años nosotros teníamos 20 cuando nacimos eran en el 50 y pico ellos tenían 20 y en el 50 y pico en el 75 tenían el 73 tenían cerca de 40 los viejos de la resistencia ¿no? hacían las cosas en esos años se vivía rápido y se moría rápido también y entonces este comandante este compañero cuando nos encuadró en los montaneros yo recuerdo sus palabras el que dijo a este proyecto se entra de por vida y nosotros medio como que nos asustamos por eso es como de por vida no nos ponemos nunca a la organización eso sí de la organización se pone cualquiera pero el proyecto revolucionario se debe abrazar para toda la vida o sea uno no entra al proyecto revolucionario como un hobby o por cholerivo o porque es la moda en este momento al proyecto revolucionario se entra de por vida eso nos dijo el señor Sergio cuando se tendría 18 19 años y hoy tengo 69 y cada vez que flaqueo cada vez que pienso que podía tener otra vida cada vez que los veo a mis hijos y les digo che la verdad es que antes yo un padre de mierda que podía haberme dado otra vida pero también les menciono lo que me dijo el señor Sergio a este proyecto se entra de por vida si yo creo que estoy de por vida pero mucho más tibiamente pero me da gracia eso los viejos de 40 los viejos de la militancia pero era así se emparejaban a los 20 años tenían hijos todos en medio de la militancia si era así pero tenía tenía algo antes para preguntar entonces me fue chica si me acuerdo interrumpo disculpa bueno yo te quiero ir liberando me imagino que estar en un proceso así de ser algo duro así que pero quiero decirte algo yo sé algo que también me lo fue cimentando mi viejo y es que cuando yo sé mira que yo puedo caer en gana por alguna cosa relacionada a esto que es de por vida pero alguno de mi familia o algún tío de barrio o una tía de barrio y te puedo llamar y eso es que lo agradezco enormemente no por favor a mí no me tengo que decir no no al revés yo soy el agradecido yo soy el agradecido pero gracias 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 por ver el video